Vamos a hacer una ensalada de aguacate, que es lo más sabroso que tú has probado. Y escucha esto, esto no es guacamole. No, mira acá vamos a ver si este aguacatito está bonito, que no me decepcione. ¡Yee! Está bueno. Tiene un poquito negrito ahí, pero ¿qué importa? Entonces lo que hacemos es que, mire, le damos un cartazo, le damos la vueltita, usted lo tira por ahí y vamos a quitarle este pedacito negro que tiene, que yo no boto nada, pero para no comprometerme con ustedes lo voy a hacer. Y entonces, miren, aquí ya yo había picado algo de aguacate. Entonces vamos ahora con un cuchillito, usted le hace uno, dos y tres, acá y acá. Le cuento que esta ensalada, el secreto de ella, está en el dressing, en el aderezo. Mire, vamos a echar el aguacate. ¡Ay, mira qué rico! ¡Mira qué rico! No me diga que a usted no se le hace la boca agua. ¿Qué está diciendo la gente, Carolina? ¡Ay, a María! Mira, Carla dice, con ese mechero en la cara no se fumará. ¿Con qué mechero? ¿Qué es un mechero? El pelo, María. ¡Dale pancha a la canasta! Dicen en mi país. ¿Cuándo ustedes van a entender que yo no me voy a recoger el pelo? Yo soy como Gloria Trevi. ¡Quiero darle el pelo suelto! Dime, ¿qué más? Ok. Pero hay mucho amor, hay mucho amor. Y Juan Gutiérrez dice, queremos más recetas saludables. Esto es una receta saludable. Esto es una ensalada de aguacate que yo le prometo que seguramente usted no lo ha probado. Bueno, ya le echamos el aguacate, eche las cascaritas por allá. Entonces, lo otro, ya tenemos todo el aguacate aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar el aderezo. Pero antes, un momentito, un momentito. Le vamos a echar cebolla. Déjeme poner esto por aquí. Usted va a picar cebolla. Aquí hay, yo no sé como cuántas. Yo creo que hay como cuántas cebollas hay aquí. Yo creo que hay como media cebollita que yo le estoy echando. Para tres aguacatitos que estoy haciendo. Dime, Carolina. María, para los que se acaban de conectar, ¿estás a ti? Estoy haciendo... Dios, es que... Mire, esta cebolla parece que le gusta brincar. Le dicen cebolla saltarina. Entonces, mire, le vamos a echar ahora... ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una ensalada de aguacate. Una exquisita ensalada de aguacate. Y si me toqué el pelo con el aguacate, no importa. Porque el aguacate es muy bueno para el pelo. ¿Por qué me voy a lavar las manos si estoy cocinando? Continúo. Oye, será un día que yo hago una receta y la gente no critique. Que sencillamente disfruten lo que estoy haciendo. Ok, mire, le eché cebollita. Aquí hay como dos tomates, más o menos. Le vamos a echar esto. Pero cuando usted vea el aderezo, ahí es que a usted se le va a hacer la boca agua. ¿Qué es esto? Miren qué belleza. Esto se llama... ¡Cilantro! Vamos a echarle ese... A mí me gusta echarle cilantro así. Mira, como hacen los chefs. Repito, yo no soy chef. Eso lo saben ustedes. Que yo soy... Motivadora. Y conmigo usted cocina a su propio riesgo. María Gloria dice, te ves hermosa. ¡Qué buena actitud positiva! Saludos desde Colombia. Gracias. Ahora vamos a hacer el aderezo de esta ensalada. ¿Están viendo ese aguacate? Mírenlo ahí, aguacate. Cebolla, tomate, cilantro. El aderezo es lo que hace esto exquisito. Comparte la receta para que quede en tu muro. Y usted vea paso a paso como yo la hago. Este aderezo que va con la ensalada de aguacate, le vamos a echar limón. Lo primero que vamos a echarle es limón. Vamos a picarlo por aquí. Aquí ya yo tengo dos limones. Pero le vamos a echar uno más, ¿verdad? Acá, mira. Miren qué rico. Yo le voy a decir que a mí el limón me encanta. Cuando yo exprimo limón, a mí se me hace la boca agua. María, estoy diciendo que sería bueno que el limón caiga en el vaso. Bueno, está bien. Es más, ¿será que lo pruebo? A mí me encanta. ¡Lo pruebo, lo pruebo, lo pruebo! Miren, miren, miren. A ver, María, qué rico es el limón. Ah, ya sé lo que van a decir. María, lo probaste y estás haciendo para otras personas. No importa. Esto es para mí. Entonces, el limón, miren, este aderezo, usted lo va a tener que batir. Batir. Entonces, voy a buscar, ¿dónde está? Yo tengo un pomito. Por acá, esto, acá. En la cocina de María, no se bota nada. Y este jarrito, que era el del, ¿cómo se llama este? De la mermelada. De la mermelada. Ahí voy a echar el limón, miren esto, ¿ok? Esto es parte del aderezo. Lo próximo que le vamos a echar al aderezo de la ensalada de aguacate es salecita. ¿Cuánta sal debe echar? Usted sabe que aquí todo es a ojímetro. Pero, échale salecita ahí. Le voy a echar pimienta. Venga para acá, pimientita. Ta, 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 ta. Ojímetro también. Le voy a echar orégano. ¿Cuánto orégano? No mucho. Una pizquita. Una pizquita. Ta, 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 ta. Un poquito más. A mí el orégano me encanta. A los cubanos le encanta el orégano también. Ay, Dios mío. ¿Por qué el camarógrafo se está riendo? Yo he hecho esto. Ok, próximo paso. Ahora lleva mayonesa y aceite de oliva. Ojo, el aceite de oliva tiene que ser lo último que tú le echas. Porque si no, se te va como que a cortar, se van a hacer como grumos. Así que vamos a echarle mayonesa. ¿Cuánto de mayonesa? Yo le voy a echar como una cucharadita grande. Aquí vamos a echarla, ¿están viendo? Y ahora le vamos a echar el aceite de oliva. Yo no les miento. Este aderezo, usted se va a chupar los dedos. Se lo va a querer echar a todas las ensaladas en su casa. Vamos a echarle aceite de oliva. ¿Cuánto? Más o menos como ahí. ¿Y usted? Por acá. Entonces, le vamos a tapar. ¿Y qué va a hacer ahora? Muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Así lo hace. Mire, esto es una delicia. Esto es exquisito. Si acabas de entrar a este video, estoy haciendo una ensalada de aguacate con el aderezo más sabroso que tú has probado. Esto, repito, esto no es guacamole. Ay, Dios mío, antes de mezclar todo esto, que ahora ustedes van a ver una belleza, déjeme darme un sorbito de mi café preferido. ¡Como amo el café! ¡Y si has gustado, es mejor! Ok, ok, ¿están listos para ver un espectáculo? Ah, ¿están listos para ver este espectáculo? Óigalo, óigalo. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Cómo talía? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Anyway, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. Ok, ¿qué hago? Vamos a echar, pero necesito otra cucharita por acá. Ok, a la one. A la two, a la one, two, three. Venga para acá para que lo vea. Mire esto, mire, 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 mire. Mire qué linda, y usted va moviendo. Mire, dígame que a usted no se le está haciendo la boca agua. Déjeme ver, yo creo que a lo mejor no voy a necesitar más. Yo creo que así está bien. Es más, está bien jugosita, está bien jugosita. Vamos a ver, mire, mire. Mire, yo sé que a usted en su casa se le están saliendo las salivas en este momento. Oh, my God. Esto usted lo puede servir al lado de un pedazo de carne, pero miren como yo me lo voy a comer también en una entremesa. Aquí tengo unas tortillitas calientitas que las vamos a poner ahora para probarlo. Mire esto, mire esto, comparte esta receta, que esta es la receta de ensalada de aguacate más sabrosa que usted va a haber probado en su vida. Y quiero que la pruebe conmigo, porque usted sabe que aquí nosotros nos vamos probando y bailando. Así dijo, ¿qué más dice la gente, Carolina? María Maritza dice, mil bendiciones, María Maritza, eres una personita muy especial. Ay, qué linda, gracias, amor. Gracias a todos los que me siguen y gracias sobre todo a todos los que comparten mis recetas. Cuando ustedes comparten mis recetas, ponen una sonrisa en mi cara. Thank you. ¿Están listos para probarla conmigo? Sí, sí, listos, María. Vamos a ver, vamos a ver. Miren esto, miren qué belleza, qué belleza. Ok, a la one, a la two, a la one, two, three. Oh, my God. ¡Qué rica! Esto está exquisito, yo no te miento. Cuando tú le dejas probar a alguien esta ensalada, se va a acordar de ti por el resto de la vida. Compártela. Y a todos aquellos que se han conectado y que piensan que a lo mejor yo tengo un pequeño desastrico aquí en la cocina, les recuerdo algo. Que yo no soy chef, yo soy motivadora. Les digo, si no te cocina, a su propio viento. María 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 Mujer fascinante Hablando de amor Cosas excitantes María 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 Mujer diferente ¡Gracias! ¡Gracias!